Cristina López-Chlichtin ha encontrado la prueba más mundana de que Cataluña es España. Se lo han puesto en bandeja un grupo de clientas de una frutería que han escrito una carta bestial. A vueltas con el lazo amarillo que Pep Guardiola ha internacionalizado y popularizado entre los aficionados al fútbol para pedir la libertad de los políticos presos catalanes, este jueves Cristina López-Chlichtin se hace eco en su columna de la razón de una carta de unas vecinas de Tarragona que se ha viralizado y que, a su juicio, es la prueba de que Cataluña es España. Y es que las clientas de la frutería Ton, de Tarragona, hartas de que el frutero independentista alinease sus escaparates con lazos amarillos, le han escrito una carta estupenda. Estimado señor. Ton, somos un grupo de vecinas del barrio que siempre compramos en su tienda y nos está bombardeando con su lazo amarillo, cosa que no nos agrada. Usted puede tener unas ideas diferentes a las nuestras y nosotras no se las enseñamos. Su negocio es para vender y no para dar a entender sus sentimientos a todas las que compramos. Ya que usted se debe a su negocio y vive de él, si no quita el lazo, hemos decidido no comprarle. Con dos o varios añades Chlichtin para recalcar que el anónimo se ha hecho viral en las redes y es una de las más eficaces en reacciones frente al uso espurio de los negocios. Para la periodista el independentismo ha educado a sus hordas para que utilicen todos los recursos a su alcance para la propaganda. Desde los tractores de los payeses a los uniformes de los bomberos, pasando por la escuela y las tiendas. Por eso, asegura, las señoras de Tarragona han reaccionado en el mismo terreno. Se han quitado la mordaza de la vergüenza. Cada uno es muy libre de pensar lo que quiera, pero no por eso ha de darle la murga a los demás. La carta bestial. A vueltas con el lazo amarillo que Pep Guardiola ha internacionalizado y popularizado entre los aficionados al fútbol para pedir la libertad de los políticos presos catalanes, este jueves Cristina López-Chlichtin se hace eco en su columna de la razón de una carta de unas vecinas de Tarragona que se ha viralizado y que, a su juicio, es la prueba de que Cataluña es España. Y es que las clientas de la frutería Ton, de Tarragona, hartas de que el frutero independentista aliñase sus escaparates con lazos amarillos, le han escrito una carta estupenda. Estimado señor. Ton, somos un grupo de vecinas del barrio y vive de él, si no quita el lazo hemos decidido no comprarle. Con dos o varios añades Chlichtin para recalcar que el anónimo se ha hecho viral en las redes y es una de las más eficaces en reacciones frente al uso espurio de los negocios. Para la periodista el independentismo ha educado a su que siempre compramos en su tienda y nos está bombardeando con su lazo amarillo, cosa que no nos agrada. Usted puede tener unas ideas diferentes a las nuestras y nosotras no se las enseñamos. Su negocio es para vender y no para dar a entender sus sentimientos a todas las que compramos. Ya que usted se debe a su negocio. Cristina López Chlichtin ha encontrado la prueba más mundana de que Cataluña es España. Se lo han puesto en bandeja un grupo de clientas de una frutería que han escrito una